hola que tal amigos y suscriptores de youtube bienvenidos a este nuevo episodio bueno muchachos en el día de hoy tenemos por aquí se trata el motorola moto one fusion bueno este dispositivo lo han traído para hacer dos reparaciones la primera de ellas es para cambio de pantalla o display que ya evidentemente lo hemos realizado y el segundo es para cambiar el visor de la cámara principal que está partido incluso ya está perforado pero afortunadamente el cliente pues lo ha traído para hacer esta reparación ya que si seguían estas condiciones evidentemente se iba a dañar la cámara bueno ese procedimiento es muy sencillo pero debemos realizarlo con mucha precisión así que vamos a trabajar bajo la luz del microscopio para así garantizar que ese trabajo quede preciso y no ir a afectar alguna de las cámaras rayar etcétera etcétera así que empecemos para este proceso simplemente me ayudo de un bisturín quirúrgico y de una pinza para ir retirando el cristal que está partido con mucho cuidado y precisión retiramos el cristal de la cámara luego de esto realizamos una limpieza nos ayudamos de esos topitos para limpiar cuidadosamente las cámaras con alcohol isopropílico para no ir a afectar ninguna de estas luego de verificar que las cámaras están correctamente limpias y que todo está bien aplicamos un pegamento especial para pegar este tipo de visores sin excedernos en la aplicación de este producto para no ir de pronto a tener demasiados excesos de pegante inclusive y que de pronto se vaya a pegar alguna de las cámaras luego esto simplemente pues colocamos el cristal de la cámara y dejamos que se seque y posteriormente realizamos una limpieza para que todo quede listo bueno de esa manera nos ha quedado ya listo reparado el equipo y el cliente puede llevarse su teléfono con seguridad de que la cámara le va a seguir funcionando perfectamente ya que si estos cristales se rompen se perforan puede afectar en daños graves las cámaras los enfoques entonces ya este tipo de reparaciones cuando ya hay que cambiar las cámaras en ocasiones es muy complicado conseguir las cámaras y cuando se consiguen son bastante costosos y pues en realidad esta reparación no es tan costosa esta reparación acá en colombia que cuesta alrededor de 50 55 mil pesos dependiendo en la zona del país donde esté ubicado así que como recomendación cuando esos cristales se les dañen y mándenlos a cambiar estas reparaciones no suelen ser tan costosas comparado con que si tienen que hacer un cambio de una cámara completa así que bueno amigos si este vídeo le ha gustado ya sabe que puede indicarlo con un like deje su comentario también en la descripción de este vídeo le voy a estar dejando el enlace a otras reparaciones similares que hemos hecho en el canal suscríbase en la parte de abajo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo